187 casos de personas lesionadas se reportan en la festividad de fin de año durante el 2013. 106 de ellos eran niños y niñas. Y muchos tuvieron que pasar por quirófanos todos los días, porque todos los días los debridamos para quitarle la parte mala y dejar la carne viva, como decimos en cirugía. La carne viva para que cicatrice lo más pronto posible, con el peligro de que en un hospital agarre una bacteria de las tantas que hay en los hospitales y se nos pueda complicar al niño. De los 106, según el doctor Ticas, 26 se debatieron entre la vida y la muerte en la unidad de cuidados intensivos por la gravedad de las quemaduras. En algunos casos sufren ceguera, amputaciones de manos o pies. Que el 81% de los problemas se presentan entre el 23 y el 31 de diciembre, hacemos un llamado enérgico a todos los salvadoreños para que cambiemos esa actitud, para que cambiemos esa cultura, especialmente los padres que tienen la costumbre de generar felicidad ellos aparte y los niños quemando polvera. Informaron que las atenciones en salud por pólvora implican costos elevados. Significan alrededor de 800 mil dólares al sistema de salud. Todo se incluye en cirugía, la atención a los subsecuentes, la rehabilitación, fisioterapia, hospitalizaciones. Entre los artefactos que se compran y que generan mayor daño son los morteros y silbadores. Estos últimos está prohibida su producción, sin embargo, aún son utilizados en la festividad. Ahora con la ley además hay una prohibición expresa y una regulación expresa que genera además sanciones. Creo que esta es una buena oportunidad y una buena época para regalarles a nuestros niños, niñas y adolescentes, una Navidad feliz, una Navidad en familia y una Navidad sin niños y niñas ni adolescentes con quemaduras por productos pirotécnicos. Los datos muestran una reducción significativa entre el 2012 y el 2013. Sin embargo, los esfuerzos van encaminados a generar conciencia y evitar el uso de pólvora para celebrar. De ahí la importancia de la campaña que fue oficialmente lanzada. Con la pólvora no se juega. Con imágenes de Juan Arriaga, Olimpia Álvarez, Noticias 4. En este momento las palabras del joven Brian García. Víctimas de la quemadura de polvo.